Gracias, dame mucho like. Me estoy teniendo de amor. No sé, un extraño. Un extraño de... Chicos, gracias. Antame todos los likes. Estaba haciendo este video. Gracias y gracias. Gracias a todos ustedes. Ya vamos a hablar por el agua. No de la minuta de sabor, ¿no? Entonces, creo que si les van a gustar este video. Porque después, cuando terminamos de hablar, vamos a piñar a Barbie. Está pelota y no tiene brazos. Entonces, ¡ya comenzamos! Ok, chicos. Solo... El agua es fulvorectiva. Como, mirá. Hoy, como ya no, tenemos un caño. Con agua. Con... Y ese se lo van a mirar. Y cuidamos el agua. Hasta un día, no, no, que se cuida el agua. Y se cuidamos el agua. Entonces, ya... Chicos, ya también vamos a hablar del agua. Ahora, ahora vamos a peinar el agua. Y esta va re bonita. Chicos, vamos a peinar el agua. Vea, así. ¿Perdón, de la vista de los aguantes? O así. Ok, chicos. Ya vamos a ponerle los guantes. Ahora no sé. Vamos a ponerle acá, a costar. Ay, Barbie, me piso, me piso, me piso, me piso. ¿Listo? Pero vamos a ponerle los guantes. Ok. Chicos. Chicos. Nadie sabe Y ahí yo tengo un secretito Y allá soy Casi soy Pasática ¿Escucharon? Ya no la apuriten nadie Porque ya saben Y ahí en la escuela No se puede hablar Y hablar con los amigos Ok chicos Chicos No podemos que habrá tanto Y entonces ya los pedimos Porque nadie Chau